Nos envió, nos envió esta noticia desde el Pío Pío de Taco Taco el periodista Richard Richard Solidaridad, llega a La Habana procedente de Guantánamo, donación de policía La buena, la ley de los niños Esa es la ley de los niños, Guantánamo disminuyendo su producto interno bruto caramba de precios Carnavales, hay que decir que los carnavales se están celebrando con tranquilidad Disculpa que te interrumpa Silvia, pero que alegría, que emoción me da esta noticia Chico, saber que se rescata, la tradición de los carnavales Muy contento, muy contento amable televidente, como decía los carnavales, como nos dice esta noticia Los carnavales se están celebrando con tranquilidad y buenas ofertas gastronómicas A precios módicos, todo en moneda nacional Todo en moneda nacional hay cerveza de latas, confituras, carne de res y platos con marisco Oye, la alegría es total Que bueno Silvia, que bueno que alegría Pero Silvia, vamos a hacer una precisión, vamos a precisar Toda esa comelata que tú anuncias Si tú esa comelata No, esa comelata no, no lo digas Si tú esa comelata la monta de las cámaras Esa comelata no, pues catlato con carne de res, platos con marisco Si, 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 esa comelata Vea, acá vamos a precisar ¿Por qué parte es? ¿Por la zona del Prado o por allá? Por el malecón Ahí está ¿Dónde es? Sí, la comelata Bueno, Silvia, Silvia, Silvia Según dice aquí esa comelata es por la zona de este río Que yo ahora mismo es por... Mira, Marcos Acuña, esta noticia la manda desde el río de Janeiro Y el embullo que yo tenía Ya me extraña a mí que hubiera marisco en el malecón En el malecón más bien lo que hay es... Bueno, tengo... Mira, vamos a continuar con una noticia de carácter nacional En la hermana provincia de las Tunas Quitarán la libreta de abastecimiento Y pondrán un libro Parece que es palaco la cosa Qué asco Y continuamos con las noticias amables televidentes Se derrumba edificio en la Habana Vieja Inaugura hotel en Baradero Se derrumba edificio en Centro Habana Inaugura hotel en Baradero Se derrumba edificio en el Cerro Inaugura hotel en Baradero Se derrumba hotel en Baradero Mira bien, mira bien, mira bien ¿De qué? ¿De qué? Se derrumba hotel en Baradero es el título del libro de ficción que obtuvo premio en la pasada feria ahora sí entendí la noticia París descubren vacunas para la desaparición en masa del cólera La Habana descubren con cólera desaparición de masa vacuna están un poco raras las noticias en la Marina Hemingway el hotel El Viejo y el Mar repito en la Marina Hemingway el hotel El Viejo y el Mar ofrece habitaciones para extranjeros con vista al mar y habitaciones para cubanos con vista al viejo buen servicio bueno, para de todos personalizados bueno, muchísimos televidentes nos escriben a este noticiero nos mandan cartas las opiniones saludos aquí tenemos un saludo que queremos leer es un saludo para Jordanka de parte de su novia no, no mira, a ver debe ser un error no, no debe ser de parte de su novio oye, es de parte de su novio bueno, un error de redacción bueno, un saludo para Jordanka de parte de su novio Villanelli oye, ese es el lado oculto de la luna no, el capítulo que nunca pusieron que he contado pero bueno, como dice Silvia es así, es así los televidentes entusiasman, se embulla manda mensaje saludo, ya hay un televidente que ha enviado un poema dedicado a una mujer precioso esto ¿viste Silvia? no, un poema dedicado a una mujer que envió un televidente no, no, no bueno, yo voy a hacer lo que se lee no lo terminé pero lo que vi los primeros vueltos me parece vamos a hacerlo acá atención a mujeres el poema dedicado a las mujeres dice así la mujer es una flor no la mujer es una flor que a que la rieguen espera que a que la rieguen por eso yo a las mujeres manguera mucha manguera y continuamos con las noticias amables televidentes exporta a Cuba zapatos de cocodrilo a España exporta a Cuba zapatos de cocodrilo exporta a Cuba el cocodrilo te con culo cocodrilo de la siaga de zapatas denuncian el robo de sus zapatos clasificados cambio plaza segura en la filial cubana can de varadero por plaza en contingente agrícola de Granda o las Tunas me gusta por mi caballón hospital psiquiatra atención noticia 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 de última hora ciudadano italiano es asaltado en La Habana ciudadano holandés es asaltado en La Habana ciudadano cubano es asaltado en Londres por otro ciudadano cubano que se encontraba ahora